Conozca cómo fue la manera de celebrar el Encuentro Internacional de Artes Populares Soacha 2017 en la Comuna 1, Barrio San Nicolás. Así se celebró el EIAP, cuarto Encuentro Internacional de Artes Populares Soacha 2017 en el Barrio Casa Bonita, Sector San Nicolás, con invitados increíbles de varios países de Latinoamérica y por supuesto con la excelente participación de Colombia. El cuarto Encuentro Internacional de las Artes Populares es la cuarta vez que traemos este encuentro acá a nuestro barrio para brindarle cultura a todos nuestros habitantes. ¿Cómo se ha visto el día de esta realización? ¿Qué actividades se han realizado? Bueno, dentro de las actividades que nos trae el festival, nos trae teatro, nos trae cuentería, nos han presentado sanqueros, es un collage totalmente de cultura y lo estamos disfrutando. ¿Cuál es la acogida que le ha dado la comunidad el día de hoy? Como ustedes lo han podido ver, lo han podido notar, es bastante, bastante la gente que nos ha hecho atención a este llamado y nos está acompañando a este gran evento esta tarde. ¿Cuál es la importancia de realizar, de tener espacios como esos en este barrio? La verdadera importancia es captar el tiempo libre de los muchachos, es traer cultura, esa cultura que tanto hemos perdido en nuestro país, es recuperarla, recuperar estos espacios de cultura, estos espacios artísticos y sobre todo el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros muchachos. Coméntenos, ¿cuáles artistas se invitaron y qué grupos están en el día? En estos momentos tenemos invitados a Venezuela, tenemos de Ecuador y tenemos de Chile, tres delegaciones internacionales y algunas locales como Melgar y Soacha. Bien, nosotros venimos invitados por parte de los compañeros que organizan el Encuentro Internacional de las Artes Populares y en este caso nosotros venimos con lo que es danza y vamos a representar todo lo que es bailes tradicionales indígenas y mestizos del Ecuador. ¿Han realizado más actividades aquí en Colombia o esto es la primera? Ventajosamente en el caso personal y como agrupación cultural es la cuarta vez que visitamos Colombia, estuvimos hace dos años visitando lo que es el Chaparral, Icononso, Ibagué, Chinquiquirá y otros sitios más. Entonces, igual un tiempo para atrás estuvimos en el Peñol, Nariño y partes de por ahí. Entonces, Colombia es un lindo país, un lindo destino, fascinados de regresar por acá. Cuéntenos un poco acerca del show que van a presentar el día de los bailes tradicionales. Bien, en la primera salida vamos a hacer algo de lo que es baile indígena, exactamente de la comunidad de Otavalo, que es la parte más representativa, podríamos decir, a nivel indígena de nuestro país. Y vamos a representar lo que es la cosecha del maíz con un San Juanito para finalizar con un fandango que es un ritmo fiestivo. Para las siguientes salidas haremos algo de un trabajo mestizo como es el pasillo. El pasillo ecuatoriano es mucho más técnico, más estilizado en relación al pasillo colombiano, que es mucho más alegre. El pasillo festivo colombiano es genial, el día de ayer tuve un taller de eso. Igual un pasacalle y finalizaremos todo eso con un ritmo bien quiteño, que es la chilena. Este es el grupo Teatro Extremo del Tolima, viene representando dos municipios. El municipio de El Espinal con los estudiantes de la Casa de la Cultura de El Espinal, toda la gente de El Espinal, y el municipio de Melgar, representado con sus sanqueros, que hacen parte de la escuela de formación de Teatro Extremo. Teatro Extremo nació hace, ya tiene 17 años, en el 2000 inició Teatro Extremo. Bueno, háblenos un poco de lo que están realizando el día de hoy aquí en el barrio. Bueno, lo que vimos hoy fue una muestra de un ejercicio actoral que se llama Ando Teatriando, que es la mezcla de varios ejercicios actorales. Como pueden ver, es una escuela de formación que tiene niños, que tiene adultos, que tiene jóvenes. Es una mezcla en la cual todos están aprendiendo y hacen teatro con el mismo... Aprenden haciendo. Esa es la filosofía del grupo en este momento. ¿Cuál fue el proceso que ustedes tuvieron que realizar para llegar aquí el día de hoy? Llegar aquí el día de hoy fue un proceso largo. ¿Cuánto llevamos trabajando? Dos meses. Los meses de preparación para venir a este encuentro internacional. Fue una labor titánica porque, por ejemplo, para sostenernos y hacer el viaje, tuvimos que hacerlo por nosotros mismos. Los chicos acá vendieron rifas, se movieron, buscamos ayudas. Tuvimos apoyo también de la Casa de la Cultura, del municipio, pero gestionamos mucho por nosotros mismos. De esta manera, pues también queremos agradecerle al Encuentro Internacional de las Artes, especialmente a David Arwin, por su maravillosa labor. Este Encuentro Internacional de las Artes potencia de verdad todas las artes del municipio de Soacha y lo pone en un contexto internacional. Los felicitamos a él y a todo su equipo y a todos ustedes. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. ¿Cómo fue la acogida de la gente y usted cómo se sintió en este Encuentro de Artes Populares? Bueno, este encuentro yo vine por un amigo porque él iba a venir a presentar y resulta que él tuvo que viajar a Medellín y me dice que sí quiero venir. Bueno, el principal motivo de estar aquí también es por hacer un poco el circo social, llegar a los lugares donde no va nadie, a estos sitios donde son tan alejados de la ciudad. Y que es importante entregar el circo social y la cultura a la gente en todo lo que estamos haciendo en este festival. Aparte de la presentación de hoy, Manzanita, ¿va a tener otras presentaciones acá dentro del municipio o dentro de Bogotá o Colombia como tal? Mira, esta es mi última presentación acá, es hoy. Pero no sé, nosotros vamos un poquito a viajar con mis compañeras y vamos a estar viajando y haciendo espectáculo por el macizo colombiano, por el Huila. Así que por ahí vamos a estar. Bueno, Carolina, ¿cuál es ese mensaje que se le puede enviar a la adolescencia, a la infancia, a los adultos también? No sé, pronto de parte del teatro, ¿qué enseñanza se puede dejar? Yo creo que el arte es algo que nos mueve siempre, que nos está haciendo lazos entre nosotros colectivos. Y que también para dejar de tantos problemas sociales, también la discriminación y el dinero que nos separan. Y que al final el arte hace que todos seamos uno solo. Y a esta comunidad, a los niños, que si pueden tomar sus talleres, que si pueden estar en contacto más con los artistas. No solo los festivales, sino también dentro de todo el año. Porque es necesario la cultura y el arte de nuestros barrios, nuestro pueblo latinoamericano. Bueno, Fashion Models creció, empezó a nacer desde hace un mes. Soy estudiante de modelaje, estoy haciendo la carrera profesional. Y pues es lo que me gusta y quise integrarlo acá en el barrio, pues porque hay muchas niñas que les gusta el modelaje. Entonces lo empecé a integrar y mis conocimientos básicos y profesionales que estoy adquiriendo en el momento, los quise adquirir con mis alumnas. ¿Cómo ha visto la acogida de la academia en el barrio precisamente? Muy buena, hay muchas chicas en el barrio que les gusta, pero a veces pues por los papás no se atreven a estar. Pero la academia ha surgido y gracias al apoyo de todos los papitos, de todas mis alumnas, hemos salido adelante y en el evento que tenemos hoy nos damos los resultados. Coméntanos un poco del evento del día de hoy. ¿Qué va a ser? Bueno, el día del evento de hoy es coronar a las dos reinas de la academia a nivel barrio. Son dos categorías, juvenil e infantil. Salen dos reinas, una de juvenil y una de infantil. La idea es que las niñas se motiven con estos eventos para que más adelante puedan salir y se crean modelos profesionales. ¡Gracias!